El grado de Ingeniería Agroambiental es un grado de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y Biosistemas. Forma profesionales en la interacción entre el medioambiente y el sector alimentario. Por un lado nosotros tenemos que producir alimentos, pero al mismo tiempo ese ciclo de producción de alimentos necesita unos insumos, genera unos problemas ambientales, se buscan soluciones adecuadas que mejoren la sostenibilidad del sistema alimentario en general. La parte formativa se centra en tres aspectos, uno que es todo lo que es la producción de alimentos y las tecnologías involucradas en la producción de alimentos, maquinaria, riego, etc. Otra parte que tiene que ver con los problemas ambientales que genera la agricultura, especialmente aquellos que tienen que ver con la degradación del suelo, la contaminación del agua con las emisiones a la atmósfera. Y un tercer elemento que tiene que ver con la gestión del territorio y del espacio rural y el conocimiento de cómo los diferentes territorios pueden producir, utilizando para ello software del tipo de sistemas de información geográfica o teledetección que nos ayudan a identificar los problemas y a corregirlos. Ahora mismo es un grado que tiene una elevadísima empleabilidad porque es un sector tremendamente en auge. Esto es un ámbito en el cual es necesaria nueva tecnología, por eso hay mucha gente que está trabajando en el desarrollo de nuevos procesos, nuevas tecnologías. Tiene una demanda también muy importante ese desarrollo de nuevas capacidades y nuevas tecnologías. Así que eso implica que es un sector de futuro. Me pareció que era un grado que mezclaba tres cosas muy diferentes, pero a la vez que se unían muy bien y se complementaban muy bien, como son la ingeniería, la naturaleza y el medio ambiente. Me mezclaba mi pasión por la producción vegetal y la producción ganadera y además el medio ambiente. Es decir, era una carrera que podías aprender o adquirir los conocimientos para poder producir tus propios vegetales, hortalizas o cualquier cultivo y a la vez no tratar mal al medio ambiente. A mí las asignaturas que más me han gustado han sido fitotecnia, mecanización para la agricultura sostenible y producción ganadera, porque son asignaturas muy activas y que además explican unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, producción ganadera, bajamos a las naves ganaderas a ver cómo eran realmente las explotaciones, cómo tenían que ser a nivel legal. En mecanización para la agricultura sostenible bajamos a hacer prácticas con tractores y fuimos también de visita a Yondir. Es una asignatura que no solo es que sea interesante, sino que también ves la realidad de cómo se trabaja y cómo se hace en campo. Del profesorado destacaría que la mayoría de ellos tienen una gran pasión por su asignatura, que la pueden transmitir a través de sus clases y luego además suelen ser los profesores que te acompañan a lo largo de las prácticas. Te dan muchísimas facilidades a la hora de dar tutorías y explicarte muy bien las cosas si no las has entendido. Sobre la vida universitaria yo diría que es una de las escuelas o universidades que más vida universitaria tienen. Hay mucho más ese concepto de que nos conocemos un poco todos, hay muchas asociaciones, somos como una gran familia además, nos llevamos muy bien entre nosotros, hay muy buen ambiente. Las amplias asociaciones que tenemos en la escuela, como puede ser desde asociaciones más ecológicas como Kivele, Agro Recicla, Materia Activa, también como asociaciones deportivas Agro Club, Rugby y también asociaciones más sobre el tema de campo y cinegética como Benatio. Poseerías Laborales me planteo de cara al futuro tener un camino de investigación, no camino de investigación a nivel laboratorio, pero sí a nivel en el campo.